Te amo, papi Eres un niño inteligente, eres un ángel celestial Te llevo siempre en mi mente, y tú conmigo siempre estás Eres mi alegría, tú a él, de todos mis días, tú niñez A Dios siempre rogaré, para que estés cerca de él Eres mi alegría, tú a él, de todos mis días, tú niñez A Dios siempre rogaré, para que estés cerca de él Un juguete para mi niño, un consejo lleno de amor El cual guiará su camino, y esta es la palabra de Dios Eres mi alegría, tú a él, de todos mis días, tú niñez A Dios siempre rogaré, para que estés cerca de él Eres mi alegría, tú a él, de todos mis días, tú niñez A Dios siempre rogaré, para que estés cerca de él A Dios siempre rogaré, para que estés cerca de él Amo a Cristo con toda mi alma Le canto, le sirvo con el corazón Pero mi gozo es sentir su presencia Todo es ganancia por él Tribulación, angustia, persecución Hambre o desnudez, peligro o cuchillo Nada podrán separarme del amor de Jesucristo Loco, me llaman porque amo a mi Cristo Loco, me llaman porque amo a mi Cristo Se burlan, me agreden porque soy de él Pero mi gozo es sentir su presencia Todo es ganancia por él Tribulación, angustia, persecución Hambre o desnudez, peligro o cuchillo Nada podrán separarme del amor de Jesucristo ¡Suscríbete! 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 Me puede ayudar Ayúdame Señor, ayúdame crey Yo quiero estar en ti y en todo tu sed Yo quiero que tú estés en mi alma también La luz de tu camino no quiero perder Ayúdame Señor, ayúdame crey Yo quiero estar en ti y en todo tu sed Yo quiero que tú estés en mi alma también La luz de tu camino no quiero perder Me han hablado de alguien Mi problema puede terminar Y yo quiero creer en ti Y tú me tienes que ayudar Es tan grande tu nombre Tan extenso tu andar Jesucristo es el hombre Que me puede ayudar Ayúdame Señor, ayúdame crey Yo quiero estar en ti y en todo tu sed Yo quiero que tú estés en mi alma también La luz de tu camino no quiero perder Ayúdame Señor, ayúdame crey Yo quiero estar en ti y en todo tu sed Yo quiero que tú estés en mi alma también La luz de tu camino no quiero perder No quiero que tú estés en mi alma también Y yo quiero que tú estés en mi alma también ¡Suscríbete! Quiero llenar mi vida con tu presencia, Señor Quiero cantar alegre, cantando salmos a Dios Y que con mis canciones pueda alegrar corazones Y que encuentren soluciones para vivir sin rencores Porque la vida se vive sin tristezas ni rencores Alabando a Jesucristo, las cosas nos van mejores Es por eso yo te invito Que vengas a Jesucristo Y ahí le va pa' mi amigo Temo López Hasta Culiacán, Sinaloa Si alguno está alegre, cántele salmos a Dios Cantele cantico nuevo de esperanza y amor Y que con mis canciones pueda alegrar corazones Y que encuentren soluciones para vivir sin rencores Porque la vida se vive sin tristezas ni rencores Alabando a Jesucristo, las cosas nos van mejores Es por eso yo te invito Es por eso yo te invito Que vengas a Jesucristo Como quisiera yo que el tiempo regresara Como quisiera yo que el tiempo regresara Para empezar de nuevo contigo mi señor Como quisiera yo que no me molestaran Aquellos mil recuerdos que infame fui con Dios Pero que ingrato el hombre que goza en sus maldades Que nunca se arrepiente de su mal proceder Que tarde o temprano se llegara el momento En que su vida inútil por siempre ha de perder Como quisiera yo que el mundo nos rechazara La sangre de mi Cristo que derramo en la cruz Como quisiera yo que todos me aceptaran Y alabaran su nombre como lo adoro yo Pero que ingrato el hombre que goza en sus maldades Que nunca se arrepiente de su mal proceder Que tarde o temprano se llegara el momento En que su vida inútil por siempre ha de perder Y alabaran su maldades de 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 su mal Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás, qué le dirás? Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás, qué le dirás? Y sé lo que tú mandaste, llevar la palabra de Dios Y decirle a todo el mundo, que en tu nombre hay salvación Y Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Y Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás, qué le dirás? Cuando estés en su presencia, ¿qué le dirás, qué le dirás? Y sé lo que tú mandaste, llevar la palabra de Dios Y decirle a todo el mundo, que en tu nombre hay salvación Y Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Y Él te dirá, Él te dirá, vení bendito del Señor Entra en el reino de los cielos, con mi Padre Celestial En el reino de los cielos, con mi Padre Celestial Y Él te dirá, 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 Hay momentos que no soy feliz Que a tu lado yo quisiera estar Pues mi carne parecía Marchitarse en la soledad Por los momentos en que paso yo Hay un silencio que pienso que Estás muy lejos de mi señor Y que tu mano ya me soltó Y cuando siento un pesar tan grande Llega un rocío de tu presencia Dios que alimenta mi alma Y le da dulce calma a mi corazón Y cuando siento Esa soledad Llega tu espíritu santo Y disipa mi ser Y me vuelvo inviando Y quita todo quebranto Tu presencia oh Dios Porque tu eres mi luz y mi salvación De quien temeré De quien ha de atemorizarse mi alma Y cuando siento un pesar tan grande Llega un rocío de tu presencia oh Dios Dios que alimenta mi alma Y le da dulce calma A mi corazón Y cuando siento esa soledad Llega tu espíritu santo Y disipa mi ser Y me vuelvo en llanto Y quita todo quebranto Tu presencia oh Dios Y quita todo quebranto Y me vuelvo en llanto En tu presencia oh Dios Y quita todo quebranto Y me vuelvo en llanto Y me vuelvo en llanto Y me vuelvo en llanto Cuando yo conocí Al Salvador Cambio mi vida Cuando yo conocí Al Salvador Volví a la vida Estando muerto ya Sin remedio alguno Para mí Él me buscó Y yo le recibí Aquí en mi corazón Entonces comprendí Que mi Cristo moría Por darme a mí la vida Sufrí redondros clavos Maltrados, inhumanos Que angustia y que dolor Y aún en el tormento Y aún en el tormento Miraba en atento A hijo de perdición Y dijo al gustito No saben lo que hacen Perdónale Señor Entonces comprendí Que mi Cristo moría Por darme a mí la vida Por darme a mí la vida Sufrí redondros clavos Maltrados, inhumanos Que angustia y que dolor Y aún en el tormento Miraba el atento A hijo de perdición Y dijo al gustito No saben lo que hacen Perdónale Señor A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi infidelidad Tú eres tierno A pesar de mi lejanía Tú te acercas a mí Para amarme Como un ser Jesús A pesar de mi infidelidad Tú eres fiel A pesar de mi infidelidad Tú eres tierno A pesar de mi infidelidad A pesar de mi infidelidad A pesar de mi infidelidad Tú te acercas a mí A pesar de mi infidelidad Para amarme Cuánto daría por amarte Cómo me amas a mí Tu amor me quebranta Al ver que eres así Cuánto daría por amarte Cómo me amas a mí A pesar de mi infidelidad A pesar de mi infidelidad Tú te acercas a mí A pesar de mi infidelidad Tú te acercas a mí Oh dulce Jesús Oh dulce Jesús Cuánto daría por amarte Cómo me amas a mí 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 El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, siempre ha sido infiel Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia Y no tengo amor, si yo poseguiera esa fe capaz de trasladar los montes Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena en un platillo Ese ruido y nada más, ruido y nada más Si no tengo amor, ruido y nada más, nada soy El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, siempre ha sido infiel El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, siempre ha sido infiel Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena en un platillo Ese ruido y nada más, ruido y nada más Si no tengo amor, ruido y nada más, nada soy El amor, el amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, siempre ha sido infiel El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, el amor, siempre ha sido infiel El amor, el amor, el amor, el amor, siempre ha sido infiel Fue crucificado como lo mataron Por treinta monedas a Cristo entregaron Fue crucificado como lo mataron Por treinta monedas a Cristo entregaron Cuando Jesús fue arrestado en el monte de los olivos Jesús le dijo a Pilato Mi reino no es de este mundo Luego cargó con su cruz hacia el monte Calavera Y allí fue crucificado con otros dos a su lado Una corona de espinas sin piedras se la pusieron Y hasta besaron su cuerpo Con una lanza bien muerta Su cara se la estuvieron Guasotado y boqueteado Y mucha gente gritaba Muera el rey de los judíos Luego cargó con su cruz hacia el monte Calavera Y allí fue crucificado con otros dos a su lado Una corona de espinas sin piedras se la pusieron Y hasta besaron su cuerpo Con una lanza bien muerta Su cara se la escubieron Guasotado y boqueteado Y mucha gente gritaba Muera el rey de los judíos Rumo a una pequeña aldea Caminaba el nazareno A visitar a un amigo Que se hallaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio Ya su amigo estaba muerto Cuando se acercó a aquel sitio Marta corre presurosa Y se postra dolorosa A los pies del nazareno Padre sea que hubiera estado Mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste dijo Que al sepulcro caminaba Sobre una tumba una piedra Que a su orden la quitaron Marta dice cuatro días Hace que fue sepultado No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Lázaro hasta el fuera Dijo Y tembló el firmamento Se incorporó a aquel cadáver Y a su amigo no era muerto Soy resurrección y vida A los que le han aceptado Es que muchos están muertos Y es por causa del pecado Pecador si tú creyeras También será levantado Y se preparó Te 친 Dunave Parece Cuatro Ará O si supieras, amigo querido, que Jesús es el médico eterno Ven a Él y te salga enseguida, y a tu alma le dará felicidad Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es eterno el poder, que el Padre le dio Es el mismo de hoy, es eterno el poder, que el Padre le dio Pero si enfermo, tú te encuentras de cáncer Ven a Él y te salga enseguida, y a tu alma le dará felicidad Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es eterno el poder, que el Padre le dio Es el mismo de hoy, es eterno el poder, que el Padre le dio Oh, 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 oh No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No quiero a los hombros, yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Y vámonos a nadar en los ríos de Dios Con sangre nueva No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No quiero a los hombros, yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios En su gran avivamiento que llena mi vida Lo siento por dentro Porque yo confío en Cristo mi Rey 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 No quiero nadar en el río de Dios 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 La esperanza mi vida no era feliz Pero gracias a Dios que nos ama Él me libertó Esperanza en mi vida Jesús ha puesto en mi ser Oh que gozo yo siento en mi alma Jesús mora en mi Es un gozo tan grande Que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice que el hijo de Dios volverá Él vendrá por su iglesia Que dicha tan grande será Una iglesia sin mancha ni arruz Él se llevará Por lo tanto hay que estar preparados Él nos llevará En las nubes será nuestro encuentro con el Salvador A las bodas de Cristo el Cordero El hijo de Dios El hijo de Dios Oh que gozo yo siento en mi alma Jesús mora en mi Jesús mora en mi Es un gozo tan grande De que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice que el hijo de Dios volverá Él vendrá Él vendrá por su iglesia Que dicha tan grande será Él vendrá Él vendrá En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Quien pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedes tú glorificarle Sabor Porque donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre glorificarle Y también su nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Enseñame a caminar por el camino que has marcado A no juzgar ni a criticar al que ha fallado Ayúdame a cada día ser mejor Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos A bendecir a aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enseñame a andar así siempre tomado de tu mano En la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enseñame a humillarme más Enseñame 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 oh Jehová Andar siempre en rectitud delante de tu presencia Sean agradable los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón delante de ti Oh Jehová Enseñame a predicar y a practicar de tu palabra A saber escuchar tu voz cuando me hablas Enseñame a darlo todo por amor Enseñame a caminar por el camino que has marcado A no juzgar ni a criticar al que ha fallado Ayúdame a cada día ser mejor Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos A bendecir a aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enseñame Enseñame Andar así siempre tomado de tu mano En la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enseñame a humillarme más Enseñame 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 Y laspring Me encontraba en el camino Lleno de lepra estaba mi corazón Caminaba entre los sepulcros Lleno de olvido en el corazón Pero un día escuché que venía Caminando donde estaba yo Con fuerzas tan profundas Mi alma le gritaba Jesús de Nazaret Misericordia ten de mí Pasaste a mi lado Me diste la victoria Mi vida levantaste Con tu grande poder Y para la gloria y la honra de Jesucristo Me has levantado con tu poder y tu gloria Me ha llenado con tu espíritu santo Se ha ido el llanto y la desolación Con tu poder que vino de lo alto Has calmado el llanto y ahora tuyo soy Con fuerzas tan profundas Mi alma le gritaba Jesús de Nazaret Misericordia ten de mí Pasaste a mi lado Me diste la victoria Mi vida levantaste Con tu grande poder Me encontraste En el camino Has buscado el amor Y no lo has encontrado Y mira tu corazón Está destrozado Pero quiero decirte Que todavía existe La esperanza que aviva Esa tierna ilusión Él le dará a tu corazón Su amor sincero y su protección Él te amará como nadie más Te puede amar Y si le abres tu corazón Jamás tendrás otra equivocación No digas mal, no quiero, no Su dulce y tierno amor Hoy permanece la fe La esperanza y el amor Pero el más grande de todos Es el amor En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Y aunque pasen los años Tiene efecto su amor Y él le dará a tu corazón Su amor sincero y su protección Él te amará como nadie más Te puede amar Y si le abres tu corazón Jamás tendrás otra equivocación No digas mal, no quiero, no Su dulce y tierno amor Su dulce y tierno amor Borracho y perdido Así era mi vida Un vaso de río Era mi alegría Mil brazos cerrados A Cristo daría Mis ojos tapados Por una mentira Hoy vengo a buscarte Señor de los cielos Sé que no es muy tarde Para arrepentirme Si tú estás pecando Te pido mi hermano Busca Jesucristo Él te anda buscando Y por tu muerte en la cruz del Calvario Tengo entrada al reino Y por tu muerte en la cruz del Calvario Y por tu muerte en la cruz del Calvario Y por tu muerte en la cruz del Calvario ¿Quién eres? ¿Quién eres ese Cristo? ¿De quién tanto hablabas? Mis falsas creencias Nunca me dejabas Mirar que mi alma Marechita Marechita ya está Hoy vengo a buscarte Señor de los cielos Sé que no es muy tarde Para arrepentirme Si tú estás pecando Te pido mi hermano Busca Jesucristo Que él te anda buscando Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.